¿Y ahora qué fue lo que hice? Porque primero me diste el dulce y... ...depues me diste flor de sopapo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué hago con todo lo que tengo acá adentro? Tengo el corazón hecho pelota. Me lo pisotearon todo, el corazón. ¿Qué? No. No, yo no le deseo el mal, no. Vos no me enseñaste eso. Yo quiero que sea feliz. Pero yo también quiero ser feliz. ¿Por qué no podemos ser felices juntos? A mí nadie me avisó que la vida iba a ser una gran decepción, ¿sabes? Déjame ganar este partido, te lo pido, por favor. Por favor. ¡Mili! ¡Mili! ¡Hola! Ay, estuve con mi vieja recién. ¿En serio? Sí. Me dieron mucho, ¿verdad? Sí, me tenía preocupada, ¿eh? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Qué pensás hacer? ¿Hacer con... Mili, vos tenés que luchar. ¿Qué querés, que nos agarremos a piña acá? No, Harrison. Te digo que tenés que luchar por él. ¿Por qué? Por el oxigenado. Estás loca, vos si ya me dijiste que me lo sacara de la cabeza, que me olvidara, que qué sé yo. No, no, tenés razón, pero lo que te dije ayer fueron estupideces. ¿Qué cosas son estupideces? Todo lo que te dije ayer, bórratelo. Porque en esta cabezota no te lo vas a poder sacar ahí. Sí, yo lo sé. En el tiempo pienso que no me lo puedo olvidar nunca. No es que lo pienso, lo siento, lo siento acá en el corazón. Bueno, entonces con más razón, ¿sí? Si lo sentís ahí adentro, luchá por él. ¿Pero qué querés que haga? ¿Que vaya y que le agarre las mechas, las minitas, que no tiene nada que ver? No, eso no. No, no, buscá la forma, no sé... No. No, Gloria, este partido ya lo perdí. No. El primer tiempo perdiste, ganadora. No. Sí, el partido sigue. Esta vez el oxigenado lo perdí para siempre. Esta no sos vos, che. Vos nunca te diste por vencida en nada. Así que tenés que pelear. Pero no te das cuenta que no tengo nada por qué pelear. Él está saliendo con ella, punto. Anoche me iba a llevar a cenar a mí. Y cuando la vi a ella se olvidó que existía. ¿Sabés que esta mañana preguntó por vos? Sí, porque le planché la camisa. Anda, si vos planchas pésimo. ¿Y si me cargas? Te cargo para ver si te hago reaccionar un poco. Pero yo sé que va a ser difícil para vos. Encima se llevó esta mina a vivir al departamento. ¿Me viste? ¿Ya me metió en el culo? Sí. Es como yo te digo, es un cara dura. ¡Jugia! ¿Me invita a cenar a mí? Y se va a polichar con otra. Bueno, 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 bueno. Veo que mis dos amores están acá de amable charla. Sí, amablísima la charla. Bueno, a ver, ¿de qué estaban conversando? Nada, que la Gloria me estaba contando el cuento de las iniciativas. Y yo como una estúpida se lo creo. ¿Qué? No, estás jodiendo. Bueno, bueno, bueno. Yo lo que vine a decirles es que ya les preparé una muy rica merienda. Así que vamos para la cocina. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!